Los residentes del carril, ahí en el municipio de Jaina, se quejaron del accionar de los agentes policiales quienes supuestamente solo arrestan de forma violenta a personas serias y de trabajo pero que a los delincuentes los dejan tranquilitos. Es mentira, es mentira. Maylen, cuéntanos. Unas 15 personas fueron retenidas este jueves en una redada ejecutada por agentes policiales en la referida comunidad, en la cual hubo un enfrentamiento ya que los residentes de la zona anunciaron que se trataban de arrestos injustificados. Indicaron además que los miembros de la uniformada lo que tienen es un peaje con los delincuentes por lo que piden al director de la policía la destitución del coronel Saturnino de León. En el incidente fue detenido por varias horas el camarógrafo de NCDN, Félix Antonio Abreu quien fue golpeado y encañonado con una escopeta calibre 12. Tiene su carnet de trabajo, porque tenía el carnet no lo dejaron hablar, le entraron a golpe de una vez y lo metieron a la hueja. Salió la comunidad porque era una persona que no se mete con nadie, era una persona que era de su casa de trabajo. Yo tengo mis papeles, mis papeles de motor, en la agencia no me lo han dado todavía. Me dijo, no importa, tú tienes que estar 200, 300 pesos ahí. Yo le dije, no, yo tengo aquí 15 pesos. Me dijo, no, tú estás preso. Entonces me dio el motor ahí, entonces yo agarré, me llevé mi motor, me fui, porque yo estoy legal, yo tengo mis papeles, yo tengo cuarto para dar a ningún policía. Tienen en su sobra los motoristas. Hay días que no hacen ni 100 pesos y es cuarto y cuarto. Que dejen de coger cuarto y que hagan su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer y no queremos a Saturnino. Los moradores del carril indicaron que esta redada parecía un campo de tiros y que los agentes, después de disparar, recogían los cartuchos para no dejar pruebas. Ellos tiraron tiros, no se apiadaron de que había niños chiquitos. Una persona mayor que iba a aquella casa se metieron por ahí atrás tirando tiros como locos. Y se pasa un niño, y se matan a un niño. Un policía que me reempujó para tirar su tiro. Si yo me hubiera caído y hubiera perdido la barriga, yo lo hubiera sometido. Este equipo se trasladó al destacamento Quitasueños de Jaina, donde no se ofreció ningún tipo de información sobre el caso. Posteriormente, Abreu fue liberado, aunque las otras personas permanecen detenidas. Maylen Reyes, NCDN. Bien, gracias por tu reporte.